Estás en el lugar indicado. Pedro Infante, el ídolo inmortal. Prepárate para un viaje al pasado. Se ha publicado información relacionada al encuentro que tuvo la famosa actriz norteamericana Marilyn Monroe y el ídolo inmortal en el Teatro Million Dollar de Los Ángeles, California, en septiembre de 1955. Afirmando que ella asistió al recinto y que el cantante le dedicó una canción, veamos realmente qué sucedió. Considerando que para ese año tanto el ídolo inmortal como la actriz norteamericana gozaban de fama y no podrían pasar desapercibidas en cualquier lugar en que se presentasen, ya sea de forma oficial o no. Lo mismo veremos sobre el mítico encuentro que tuvo el rey del rock, Elvis Presley, con el ídolo inmortal y qué decir con el cantante, Frank Sinatra. Primeramente, veamos las charcuterías que proporcionaron los medios de la época sobre este épico encuentro entre Pedro y la bella Marilyn y el testimonio de la máxima autoridad del periodismo del espectáculo por más de 50 años y amigo del artista, don Enrique Vidal Herrera. El Teatro Million Dollar de Los Ángeles, California, fue construido en 1918 por el empresario teatral Sid Gromen, siendo estrenado con la obra The Silent Man el primero de febrero de este año. En los años 40's, el teatro estaba destinado a grandes estrellas del jazz y el Big Band, como Billie Holiday, Artie Cho y Lionel Hampton. Para el decenio de 1950, el Million Dollar se convirtió en el primer teatro de Broadway en presentar espectáculos de variedades, destinado exclusivamente para el creciente público de habla hispana. Desde entonces, ha sido uno de los principales lugares de entretenimiento exclusivo para gente latina, la presencia de personas sajonas o que hablas en otro idioma, no es bien visto, tanto por los espectadores como por los productores, quienes se reservan el derecho de admisión. En 1955, Marilyn ya era una de las estrellas más conocidas del mundo cinematográfico hollywoodense, funda su propia empresa productora, lo que le ocasiona mayores presiones, a pesar de pasar aún por una crisis personal, por su divorcio con el beisbolista Jody Maggio, el año anterior, afectando sensiblemente sus participaciones en las cintas Ríos Sin Retorno y luces de candilejas recibiendo fuertes críticas. Su vida personal no es nada satisfactoria, por su arraigado complejo de nulidad intelectual, lucha para demostrar que es algo más que una cara bonita y una figura sexy, evita contacto con la gente, e inicia terapias psicológicas. Disfruta de los viajes al pasado donde seremos testigos de las charcuterías, totalmente gratis. En las diversas plataformas sin distraer tus actividades, solo escucha, cierra tus ojos y deja volar el poder de tu imaginación. Con las investigaciones de Héctor Bueno, Toto, no olvides compartir. Aún pesaba su reciente fracaso sentimental con Di Maggio. La presión a la que es sometida por el público y algunos productores, el descontento consigo misma y su inestabilidad emocional, le originan conflictos con otros actores y técnicos, por lo que, inicia retiros de descanso en clínicas, precipitadamente contrae matrimonio con el escritor, Arthur Miller un año después, en 1956. En 1955, las presentaciones del ídolo inmortal aquí en el millón dólar son apoteósicas, registrando llenos totales, mismas que le resultan imposible prolongar su temporada debido a compromisos ya firmados para presentarse en otros países, grabaciones para el nuevo material discográfico y su nueva película. Tiene sobrecargada su agenda, motivo por el cual, el periodista español, Armando del Moral, entrevista a Pedro, directamente en su quemerino del teatro Millón Dólar, en un descanso de una de sus presentaciones. Teniendo como acompañantes y testigos, a su apoderado artístico, Antonio Matuk y a su tío, su hermano Pepe Infante, ya no lo acompañaba a sus giras, ya que, solía hacer sus, travesuras, con las admiradoras de Pedro, al hacerse pasar por el artista. Por este motivo, Matuk ya le había pedido a Pedro, no llevarse a su hermano menor a las giras artísticas, ya que debía guardar discreción, al ser una figura pública, además de estar pasando por un periodo delicado en su vida personal, y la competencia buscaba cualquier situación para atacarlo. No es la verdad absoluta. Es lo más apegado a los acontecimientos, sin tendencias, ni favoritismo, que en su momento los diversos medios y testimoniales, dieron cuenta de los sucesos. El Teatro Million Dollar cuenta con un estupendo departamento de prensa, que mantiene informado sobre el acontecer de todas las actividades de los artistas y acontecimientos en sus temporadas a los medios de comunicación de habla hispana de la Unión Americana y medios afiliados de otros países. Por lo que, de haberse realizado el encuentro entre el ídolo inmortal y la actriz norteamericana, no podría pasar desapercibido para el departamento de prensa del teatro, sabiendo los llenos totales registrados, ni para las personas en general y más, tratándose del nivel de popularidad de estos artistas. Lo que resultaría un excelente artículo de venta del teatro para periódicos y revistas. El destacado periodista, Enrique Vidal Herrera, realizó una intensa investigación por varios meses, para la revista Time, sobre la historia del teatro Million Dollar a mediados de los sesentas, adentrándose a todo su archivo histórico, entrevistando a empleados, directivos, ex empleados del teatro, al igual que a negocios aledaños al recinto, sin encontrar el más mínimo indicio de que la actriz Marilyn Monroe haya estado ahí alguna vez, considerando de que las actividades y estancia en la ciudad de Los Ángeles, no coinciden con las presentaciones de Pedro en este periodo. En febrero de 1962, Marilyn viaja a la Ciudad de México en un jet de la línea Panamerican, por invitación de Emilio Indio Fernández con escala en Mérida, siendo comisionados por el Diario del Sureste para entrevistarla, los periodistas Miguel Rodríguez del Pomar y Enrique Vidal Herrera, acompañados del fotógrafo Mario Menéndez Rodríguez. En una parte de esta interesante entrevista, resaltan las respuestas de la inolvidable Marilyn Monroe. ¿Le gustaría filmar una película en México? Me gusta todo, pero por ahora no creo, estoy arreglando otros asuntos. ¿Con quién de nuestros talentos le gustaría compartir una película? Con Katy Jurado, pero definitivamente me hubiera gustado con Jorge Negrete o Pedro Infante. Hubiera sido interesante verla al lado de alguno de los más grandes artistas que ha dado México. Los admiro mucho, lástima que ya no pueda. Me hubiera gustado al menos, haber conocido a uno de ellos personalmente. Y que le cantaran una canción, ¿cuál le hubiera gustado que le cantaran? Cualquiera, todas, los dos cantaban muy bien, Don Jorge tan varonil su gran voz, y Pedro tan romántico. El viaje ha terminado con sus charcuterías. Te esperamos para el próximo viaje con el ídolo inmortal.